Música Llegamos al contenido 1.7 que es la aplicación de congruencias de triángulos Te invito siempre a ver la primera parte que se realizó ¿Verdad? Aplicando y explicando el pre-saber Vamos a empezar en este caso los ejercicios que se plantean y dice dos segmentos A, C y B, D se cortan en el punto O A, C es este segmento y B, D es este segmento y se cortan en el punto O Considerando que VO, esta distancia, es igual a DO Aquí nos está diciendo que esta medida es esta medida Demuestra que AB es igual a CD También nos dice que la distancia de AO es igual a la distancia de CO De aquí también nos está diciendo Demuestra que AB es igual a CD Luego escribe la hipótesis y la conclusión Bien Vamos entonces por pasos por ahí Y vamos a realizar una afirmación En este caso La afirmación Y lo que es la justificación Ahora bien Como ya el ejercicio nos plantea Algunos detalles Entonces Fíjate bien Afirmamos que la distancia VO es igual a la distancia VO O a la longitud o a la medida ¿Verdad? Aquí nos está diciendo Y aparte de ello Que el ejercicio nos los está también confirmando Entonces podemos decir por hipótesis Otro detalle también Vemos que la distancia de AO Es igual a la distancia de quién? De CO También nos está confirmando por hipótesis Aquí mismo en el ejercicio Nos los está diciendo Y el ángulo Ahora bien AOB Es decir AOB Este ángulo ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al ángulo C Sería DO Perdón COD Más bien dicho COD Es decir Este COD Entonces ¿Por qué? ¿Por qué afirmamos Ángulos que son iguales Por ser opuestos Por el vértice? ¿Sí? Por ser ángulos opuestos Por el vértice Ahora decimos Y concluimos Que el triángulo A BO Es congruente Con el triángulo CDO 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 Ahí está Son congruentes ¿Por qué? Porque ya vimos Los criterios Y acá lo confirmamos ¿Cuáles serían los criterios? Lado Ángulo Lado Gira Lados Hay dos lados iguales Y hay un lado igual Entonces ahí está el criterio L A L Para el otro caso Dice En un círculo Dos diámetros AC AC Y B V Aquí están Los dos diámetros Se intersectan En el centro O ¿Ya? Del círculo Demuestra que AD Es igual a CF Ahí está el detalle Ahora bien Nuevamente Vamos a Afirmar Aquí debe haber una afirmación Y lógicamente Una justificación Veamos acá La justificación Aquí tenemos que ver Lo que nos está planteando Veo Nos dice ahí Veo Es prácticamente un radio Deo es otro radio A o es un radio Y ceo es otro radio Entonces Veo Podemos decir acá Es igual a Es igual a Deo También A o Es igual a C o Como ya vimos ahí Por ser radios Por ser radios También acá También acá Lo que nos está diciendo Es que son diámetros Y recuerda que el radio Es la mitad Del diámetro Entonces Entonces concluimos Concluimos que De aquí para acá Es la misma medida De aquí para acá Y de aquí para acá Es la misma medida De ceo Otro detalle El ángulo A o d A o d A Aquí está A o d Entonces ¿A quién Va a ser igual En este caso Al ángulo C O B Porque son iguales Nuevamente Porque son opuestos Por el vértice ¿Sí? Por ser Opuestos Por el vértice Y Concluimos Entonces Decimos Que el triángulo A o d Es congruente A o d ¿Con quién Va a ser congruente? Con c O d En el triángulo C O B ¿Por qué? Por el criterio Nuevamente Por el criterio Lado Ángulo Lado Dos lados iguales Y un ángulo Igual Entonces También concluimos Que a d A d También decimos ¿Verdad? Que eso va a ser igual Al segmento C V A d Va a ser igual Al segmento C V Y ahí pues Dejamos Este contenido Para que tú Lo Repases también Nos vemos en la próxima ¿Verdad? 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 Gracias.